El Conservatorio Nacional de Música de México y el Conservatorio de Moscú se unen para celebrar 150 años en el Encuentro de Conservatorios. México-Rusia, que se lleva a cabo del 3 al 6 de mayo. El violinista ruso, Sergei Kravchenko, aseguró que existen músicos mexicanos con gran potencial. Pero muchas veces no logran trascender por falta de disciplina y no de recursos. Entonces, por supuesto, me gustaría pedirle más fuerza y más trabajo. No siempre las personas talentosas достиgan los altos que pudieran, en связи con que no siempre trabajan bastante en el instrumento. Así que pedirle más fuerza y más ejercicios. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello, e imágenes de Raúl Monroy. Notemex.